Todos hemos visto los pequeños octágonos negros impresos en los empaques de los productos alimenticios, pero ¿qué significan? La nutrióloga Sarai Contreras nos informa sobre la manera de interpretar los sellos nutricionales. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos acompaña la maestra Sarai Contreras, quien nos hablará un poco sobre la interpretación de los sellos nutricionales. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias Dona Gine, nuevamente un gusto volver a verlos aquí en Multiverso Guaz y es un tema muy importante, realmente se habla poco de este nuevo etiquetado de nuestros productos. Cuando sale al mercado, lo de los octágonos presentes en los diferentes productos que encontramos en el mercado sale con una finalidad. Si ustedes recuerdan anteriormente dentro de los productos de cualquier marca, nosotros manejamos una leyenda del lado izquierdo o derecho que es información nutrimental. Sin embargo, pues viene lo que contienen nuestros productos y son carbohidratos, proteínas, lípidos, en qué cantidades, etc. Pero realmente no era un etiquetado que fuera asequible a cualquier tipo de población. ¿Por qué? Porque una persona mayor o un niño o personas de otra etnia, por así denominarlo, tal vez no tengan esas bases para poderlo leer. Sin embargo, como somos el primer país con problemas de sobrepeso, obesidad en niños y en adultos mayores, por eso se hace esta transformación en el etiquetado, en la cual lo hacemos de una manera más fácil para la población al marcar nuestros productos con estos octágonos negros. Estos octágonos nos indican si un producto son altos en calorías, altos en grasas, en sodio, en grasas saturadas o grasas trans, aquí se me olvidaba mencionar esa diferencia. Incluso viene una leyenda abajo si son productos altos en cafeína. ¿Por qué? Porque la cafeína hay que tener especial cuidado para la población infantil o para la población adulta. Es importante, si nosotros vamos a seleccionar un producto en el mercado, ver si nuestro producto tiene tres sellos, pues ya empezar a poner como un poco rojo, ¿no? Y tomar la decisión si el comprarlo y el consumirlo. Si tiene un sello y, pues bueno, podemos consumirlo de una manera moderada. También es importante hacer énfasis en la población diabética o en la población de pacientes con hipertensión, porque al igual que, como todos, pues bueno, tenemos que tener énfasis en el consumo de azúcares y consumo de sodio. Si yo, por ejemplo, padezco hipertensión, voy al supermercado, veo que un producto me dice el octavo en exceso en sodio, pues puede ser un producto que yo pueda elegir consumir o no. Si yo tengo hipertensión, pues bueno, lo ideal sería no consumirlo y, pues, regresar a otros productos. Aquí la base de todo y lo que planteamos como profesionistas de esta área de nutrición es que la mayoría de los productos sean naturales. El regresar a inculcar lo de los huertos en casa, que los productos sean orgánicos, para tener una mejor calidad de vida. Maestra, y por ejemplo, con los alimentos que consumimos cotidianamente, que tenían tres sellos, por ejemplo, que tenemos que seguir los consumiendo. Igual, por ejemplo, yo digo que nos podemos dar como ratos libres y que el consumo sea como con moderación. El decir no lo consuman, a veces lo prohibido llama más la atención, entonces yo creo que todo con moderación y sobre todo si yo tengo una patología en la que tengo que tener especial énfasis, pues sí poner un alto en el consumo de esos productos y elegir otro dentro de esa misma variedad. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Don Agui. Hasta luego.